Bueno mi gente, estamos aquí en Santa Rosa de Cabal, en el municipio de Santa Rosa, pero queda aquí al lado de la Florida, cruzando el río. Estamos hablando de ese sector que le pertenece a Santa Rosa de Cabal y tenemos a Luis. Luis, muy buenas, ¿cómo has estado, hombre? Muy bien. Bueno, estamos aquí porque hubo una tempestad hace días, ¿no Luis? Sí, un mes y medio más o menos. Más o menos mes y medio con una tempestad impresionante. Granizo. De granizo, ¿no? ¿Qué pasó aquí, Luis? Sí, nos dañó todas las hojas que teníamos, prácticamente nos las rompió todas. Más o menos, casi 30 hojas que teníamos en la mitad del techo nos lo dañó todo, nos la rompió. Ahorita van a mirar todos los rotos que quedaron. El granizo fue impresionante, pues granizo muy grande y para grande. Bueno, les quiero contar que ya vino, en ese momento, vino la oficina de gestión de riesgos, ¿es Luis? Sí. ¿Y qué pasó? Vamos caminando. Vieron, tomaron fotos, dijeron que continuamente llamaban, pero yo creo que ya nos llaman. Eso es de Santa Rosa de Cabal, ¿no? Santa Rosa de Cabal. Entonces, el inconveniente es que se le dañó todo el techo por esta tormenta y le tocó conseguir un plástico. Plástico, sí. Sí, la inversión fue de plástico, pero quedaron lo más, lo más, para uno salir después del problemito, mientras conseguimos o nos ayudan con las tejas. Pero imagínese, con un plástico viene otra tempestad y chao, eso le vuela ese plástico y le acaba de volar todas las tejas. Miren nomás ahí, es que los rotos por fuera, vimos ya que son impresionantes y bueno, y están toda la casa así, llena de rotos. Claro, por este lado y el de las piezas y todo. Bueno, ¿qué le dijeron ahí en gestión de riesgos? Que yo empezó la nota de tantas, cuántas tejas y dijeron que es que hagan de llamar en cualquier momento llamar, pero miren que ya, yo creo que ya, eso ya no llama. Bueno, esperemos a ver, este llamado es para el alcalde de Santa Rosa, lógico para la oficina de gestión de riesgos, pero necesitamos que este video pues le va a llegar seguramente, se lo vamos a enviar al alcalde, vamos a buscar también ese acercamiento con la oficina de gestión de riesgos y ver qué ha pasado con esas ayudas, para acá, para, ¿cierto?, para usted y su familia. Sí, que yo no estoy solamente, aquí en acá también, acá es lo mismo, también tienen que hacer un pedazo de pecho dañado, esperando que llegue ayuda, tapado, ahorita mirame un momentito, mirame allá arriba también, acá es lo mismo. Claro, claro, vamos, vamos, echemos el ojito. Pues mire, vea, aquí tenemos entonces, ahí está el plástico, que le tocó que improvisar a Luis. Bueno, el plástico que le tocó improvisar, bueno, ¿y qué pasó Luis? ¿La tempestad qué? ¿Fue muy impresionante o qué? Sí, fueron para unos diminutos de granizo, pero granizos, pues, grandes, muy grandes, como más de una bola de cristal de hotel. ¿Cómo? Sí, súper grandes, sí. Imagínate. Para ahí viejitos que tomaron, para ahí después de no estar con la... Bueno, y si vino la oficina de gestión de riesgos, entonces es porque fue muy grave, ¿no? Sí, claro, sí, eso se denunció por las redes y vinieron a mirar lo que había pasado. Sí. Sí. Ah, no, pues vamos a hacerle a ver Luis, a ver qué pasa. Aquí ya, ahí podemos ver claramente, fíjese bien cómo quedó. No, es que eso sabe qué parece. Eso parece un bombardeo, Luis. Sí. O sea, eso parece, parece como si hubieran cogido una ráfaga de esas de ametralladora y ta, 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 ta. No, mira, no, allí miramos también. Impresionante. Tremendo. Ya es que ahora con el cambio de climado, eso vamos a tener más granizo, más grandes y más violento en temas de los días, porque esto no se tiene y no quedamos. Vamos a una cuestión de desastres por todos lados. Ayer se le tocó a Bogotá, ¿no? Oye, en Bogotá, ¿cómo estuvo allí? ¿En Bogotá? Uy, ya hubo granizo. Impresionante, ¿o qué? Sí, ahí hubo techo, caído todo. ¿Cómo así, Luis? Por Pujo también hubo... Levantó pecho, un viento levantó techo, más de 30, 40 casas, me dijeron, pero al cabo ya en unos barrios de Pujo. Sí, 40 casas. Impresionante. Ah, bueno, vea, allí es un de este mismo tamaño, vea, también está tapado por plástico. Sí, ahí también tomaron ese dato, ¿no? Sí, ese dato ya está tomado. Ese dato ya está tomado, inclusive ahí lo podemos ver. No, es que eso fue una granizada impresionante, o sea, para hacer esos huecos tan verdes, hermano. Vea, mire todo lo que... Sí. Esto fue que esto está todo, está allá, está allá está todo. Ah, listo, ¿no? Pues... Ellos ya tomaron los datos y... Sí, tomaron los datos, ya tienen los datos, le pedimos. Entonces al alcalde y a la oficina de gestión de riesgo, por medio del alcalde, que se haga algo, pero rápidamente, porque si ya llevamos cuánto? Mes y medio, o sea. ¿Mes y medio? Mes y medio. O sea, mes y medio, ya les tocó que sacar plata para comprar un plástico. Plástico. Una improvisación. Sí, improvisando mientras conseguimos dinero para comprar telas, alguna cosa. No, 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 hay que mirar. Esto les llega, por favor, al señor alcalde, a Rodrigo, que nos colabore con esta oficina de gestión de riesgo, que le lleguen esas ayudas. Sí. Lo más pronto posible. Ellos quedaron, pues, que un poquito me está llamando, pero nos quedamos esperando el llamado ahí. Claro que sí, no, pero vamos a hacer la gestión, lo subimos en redes sociales, lo subimos en todos lados. Eso es una denuncia pública para que, por favor, hagan algo. Bueno, mi gente, sube el Telón TV, recuerden suscribirse y compartir. Hasta pronto.